¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenos días, auditorio. A no Lula, realmente no es para festejar porque se esperaba. Es más, me parece bastante lamentable que se haya dado una segunda vuelta. Y más, que en esa segunda vuelta los números fueran relativamente cerrados. Algo así como 52-48, cuando debía haber sido 80-20, porque no entiendo cómo es que le sigan votando a la derecha. No entiendo. No entiendo cómo los ataques al señor presidente Andrés Manuel, pese a los avances que justicia social se tiene. No lo entiendo, pero así es la derecha. Y en Brasil, en Sudamérica en general, no va a quedarse callada. Debemos recordar a Dina Rousset que ya fue separada del cargo por un juicio por ahí que se hizo. Cuando estaban las dictaduras, entonces las autoridades se quedaban calladas, así como momias. Pero cuando estaba un gobierno progresista, inmediatamente le buscaron y le encontraron, supuestamente. Igual que a Lula, a quien le privaron de participar en los pasados comicios, y por ello lo hace hasta ahora, en donde se lleva a la victoria. La derecha igual está actuando en Perú. Ahí tampoco dejan al señor presidente trabajar con la libertad. Y en Chile, cuando se hizo una votación para cambiar la constitución, también se dio el no. Es lamentable, pero también es un trabajo que tiene que estar haciendo la izquierda. No solamente es lamentarse. Hay que ir a las bases. Hay que trabajar en los pueblos, en las colonias, en los barrios, en todos lados, y buscar, no el voto. El voto es veleidoso. Bueno, pues hay quien votó por los terrazas, por el pan, inclusive panistas, amorfos, esos que les da lo mismo, y están lo mismo con Agustín Alonso, que están con Margarita González, y están, en fin, con todos, ¿no? Están ahí con todos, donde les caiga la papa es lo positivo. El caso es de que la izquierda no puede quedarse nada más en la lamentación, sino tiene que ir a buscar la ideología. Los votos, cuando hay una ideología, por sí solos vienen. En Brasil, ¿cómo es posible que hayan estado con Lula y enseguida se fueron con el fascismo? ¿Cómo es posible? Pues es muy sencillo. No había una ideología ni un trabajo ideológico perfectamente cimentado. Por ello, es de celebrar lo que está haciendo Tania, que es buscar los comités municipales para el PT, y trabajar con ellos, hablar con ellos, estar con ellos, declararles su autonomía, declararles también que son libres para ejercer lo que es la izquierda, y entonces meterse con los maestros, meterse con los obreros, meterse con los campesinos, trabajar con ellos, hablar con ellos, dialogar con ellos, hacerles ver la importancia que se tiene de estar en un gobierno de izquierda, y de más de izquierda que la que tenemos en México todavía, porque es apenas limitada, es quizá apenas el quicio de la puerta para lo que deseamos, y que sería llegar al socialismo. Ojalá así sea. Ojalá las cosas cambien. Yo no lo veo positivo aquí en modelos con el Congreso, en las condiciones que está, que alevosamente se sube de la noche a la mañana de cuatrocientos a cuatrocientos ochenta y ocho millones, casi el veinticinco por ciento. ¿Para qué los quieren? ¿Para qué los necesitan? Ah, ya sé, para el futuro. En fin, el caso es de que lo de Lula, excelente, pero solo por el triunfo, no por los números. Mucho tendrá que trabajar la izquierda, no solamente en Brasil, en Perú, en Chile, en México, en todos lados, para que los avances que se tengan sean una realidad, permeen en las bases, y que las bases exijan cambios cada vez más sustanciales hacia la izquierda. Lo otro, lo otro es simple y llana, demagogia pura. En fin, como siempre, vámonos, y vámonos por la libre. Muy buenos días.